Este no lo va a ver hasta que no tenga modem, ¿no? Casi nos dieron una mano contra la guía y... ¿Por qué se lo come la zona al Dark? No, no entiendo. Porque pisan a gorro para todos lados y se cagan con el pánico del dominio. Ah no, los cagan a tiros, boludo. Ponían a arihuana. Y lo cagan a tiros en el... Sí. No, el Darkisi corre. ¡Ahhh! ¡Ay, qué pez! Se va corriendo sin cabanar. ¡Adiós!